Buenas tardes. Me como la cámara de al lado. La cámara inspirada en Asia. Se llama Ostratai. Y ahora le pone por encima todo esto, ¿no? Sí, señora. Y la ostra también. Sobre una base de una rusa picante potenciada con erizo de mar y mejillón. Luego, hemos añadido un poquito de chili thai. La vamos a cubrir con pan japonés, con un poquito de panto. ¿Vale? Y luego la vamos a terminar con un poquito de... Y ese aceite maravilloso que tengo ahí, que se llama Alevó. Es una ostra, pues ligeramente picante, ¿vale? Y la estamos trabajando con un poquito de temperatura, que es la que lleva la bechamel. Yo ahora me voy a quitar la ostra. Y la que lleva la bechamel. Sí, lleva mantequilla de sorias, un poquito de aceite de oliva virgen extra de Alevó. Sí. Y luego lleva cebollita de fuentes de edro, que es un barrio de Zaragoza. Y sobre esa bechamel trabajamos con gata. Sobre esa gata, entonces le añadimos el erizo, el mejillón y el punto picante. Que lo he hecho con ese chili. ¿Ese chili es con los coches? Sí, sí, sí. Están en muchos sitios. Y con el crujiente del pan vamos a tener diferentes texturas. ¿Lo pone ya la gratinada o la gratinada? No, se toma directamente. Esto ya está emocionado. La ostra se está haciendo ligeramente con la temperatura de la bechamel. Quiero ver la lista para tomar las cosas. ¿Eso es el aceite? Este es el aceite de Alevó. ¿Alevó? Sí, es el aceite de Alevó. ¿De dónde se está? Este es un picual de Jaén. Ah, ¿eh? Una espectacular. Ahí tiene la botella. Un poquito más de panko. Y tres. El primero será puesto para que empape el aceite. Y luego el aceite nos lo vamos a comer. No nos vamos a manchar con el aceite. Y ahora le pongo otro poquito arriba. Y lo terminamos con un... Estos son unos terminados en agua. Tienen también un ligero toque picante. ¿Vale? Yo hago una cocina muy natural, muy inspirada en el bosque. Me gusta trabajar con flores, con aromáticas. Me sé, ¿trabaja con un restaurante o algo? No, yo me dedico a la gastronomía hace ya 27 años. Sí. Y tengo diferentes proyectos dentro del sector Oreca que nada tienen que ver con un restaurante. Sí, sí. Hasta ahora. ¿Usted quiere hacer el... A partir de este año, pues vamos a abrir un nuevo establecimiento en la zona del Levante. Y también tenemos en Ibiza, en la isla de Ibiza. ¿Usted la quiere probar? Pues la quiere muy picante. Muy picante. Entonces, le ponemos un máscuro. Me encanta. Aquí tiene... Si me dejas un tacito de semilletas... Se la doy con la semilleta. Y nada, todo en boca. Vamos a ver, ahora le tengo, ¿eh? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Eh... ¿Picante? Yo. Sí, claro. Soy enóloga de Vinos y Aceites Laguna. Somos una bodega y almazara familiar de Madrid. Estamos en Villaconejos, al sudeste de la comunidad. En cerquita de Aranjuez, de Chinchón, de esa zona. Y nada, pues hemos venido aquí para... Bueno, para acompañar aquí también a nuestro amigo Carlos... Carlos Pérez, de la Chasca Echea. Que nos va a hacer un show cooking y ahora nos explicará un poquito lo que está haciendo. Y hemos venido, pues... Porque, bueno, ha utilizado para su elaboración uno de nuestros aceites. Nuestro aceite de oliva virgen extra ecológico, de cosecha temprana. Y bueno, y también lo vamos a maridar con uno de nuestros últimos proyectos. Ahora os comentaré también un poquito más sobre él. Es la Intrusa. Este vino que tenéis aquí. La Intrusa es, como os digo, nuestro proyecto más reciente. Es un vino que es 50% Tempranillo, 50% Graciano. Por eso este nombre, por eso la Intrusa. Porque la Graciano hasta ahora no estaba en Madrid. La hemos introducido nosotros. Una variedad típica de Rioja. Se utilizó mucho en Cupash. Nosotros lo hemos llevado un porcentaje un poquito más alto, de un 50%. Pero bueno, ahora os hablaré un poquito más del vino. Que también... Sí, sí, sí. Ahora os hablaré un poquito también más del vino. Cuando también lo tengáis vosotros. Así lo probamos juntos. Y bueno, a ver si Carlos nos comenta un poco. A ver qué está haciendo. Qué nos está preparando. Bueno, buenas. Se me escucha, ¿no? Bueno, yo soy Carlos. Soy el gerente del restaurante La Saska de Madrid. En la zona del Paso del Molino. Ahí en el Agafín, en el Matadero. Venimos ahora a ese restaurante. Acabamos de abrir otro en Villaconejos también. Y nada, hemos dicho, vamos a hacer algo chulo también con la gente de Villaconejos. Y nada, vamos a hacer, como se dice, maridaje o armonía, ¿no? Que se dice ahora mucho, ¿no? También. Entonces, nada. Vamos a hacer una preparación, sobre todo de productos de temporada. Quiero que veáis, al final, es un puerro. Ahora, la temporada del puerro más o menos empieza ahora. Está empezando ahora, a otoño, hasta finales de primavera más o menos. Entonces, lo que quiero que veáis, con la garabilla del aceite que hacemos con ellos, es un puerro confitado que hacemos con el aceite ecológico, con mi cabra, ¿verdad? Y lo que hacemos es, ese confitado que hacemos es un confitado muy lento, media hora aproximadamente, con el aceitito y luego le añadimos también un poquito de grasa ibérica de bellota, también. Para darle un poquito de fuerza también a este puerro, ¿no? Luego, con lo que lo rellenamos, será con un rabo de toro, que hacemos de raza autóctona de línea, con el sello. Hay cinco ganaderías prácticamente ahora mismo en España que lo están, bueno, están con ellos, defendiendo este tipo de raza, como tal. Y lo que vamos a hacer, hacemos un guiso como tal, con el rabo de toro, y lo que hacemos luego con los huesos, lo deshuesamos todo bien, lo desmigamos como tal, y lo que vamos a hacer es rellenar el puerro. Esto es lo que hacemos, una vez relleno, lo que vamos a hacer es meterlo unos seis minutitos más o menos al horno, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, para darle un poquito de consistencia que caliente bien. Y luego lo que vamos a hacer es añadirle una papadita por encima, que es esta de aquí, una papada muy fina, ibérica de bellota también, que bueno, esto es de Maldonado, que es espectacular. Le va a dar ese toque de dulzor también, y bueno, ¿con qué lo vamos a maredar? La verdad que se me echa la boca agua, se habla de escucharlo, o sea, yo creo que estamos ya todos impacientes de probarlo. El aceite, lo que comentaba, el aceite que he utilizado, como os digo, es nuestro aceite premium, por decirlo así. Todos nuestros aceites son de oliva virgen extra, pero bueno, tenemos uno que hacemos de cosecha temprana, además ecológico, Villaconejos además, pues es uno de los municipios con mayor porcentaje de cultivo ecológico con respecto al convencional del mundo, con lo cual estamos muy orgullosos de esto. Este aceite además, elaborado con la variedad cornicabra, un 80%, que es la variedad nuestra autóctona, la predominante en la meseta central, y luego un 20% de arbequina de secano. Es un aceite que es espectacular, en nariz huele a tomate, que vamos, que parece que te estás metiendo un tomate en la nariz, está buenísimo, un poquito picante, un poquito amargor al final. Muy recomendable, si lo queréis probar estamos en el stand de aquí en la Comunidad de Marcos. Que 200 grados y más o menos unos 6 minutitos, 8 minutitos. Lo que queremos hacer ahora es añadir esta papa de ibérica, con un alto contenido en ácido oleico espectacular, finita, que se funda por encima. Esto como he dicho antes, al final lo que le va a dar la papada es ese pequeño toque de dulzor también. Esto como he dicho antes, al final lo que le va a dar la papada, lo que le va a dar la papada, y se hicieron en el aque. Y aquí entonces, al final lo que le va a dar la papada, lo que hace que le va a dar la papada, lo que le va a dar la papada, lo que le va a dar la papada. Y aquí está el ejemplo de la pirita, ¿Bien? Se nos lleva ya, se nos lleva ya. Vale, vamos, dale tú, a Fargo, joder, dale. ¿Para apuntarlo? Sí. ¿Y esto qué es? Esto es para apuntarlo, dale. Pero a ver, yo contente, por el tema del sabor que tiene ese color. Gracias. Gracias.